Hola mi querido Libra, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para esta semana, la semana del 16 al 22 de mayo. Pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fechas, porque es tu momento de ver este mensaje. Entonces recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico. Pero si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades. Le puedes dejar tus comentarios y recuerda si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo. Y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Libra. Recuerda que la lectura puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, puedes ver tu sol, luna, ascendente, eso es bueno, ¿ok? Así que vamos allá y dice que Libra, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Vamos a ver, mi querido Libra. Dice aquí que seguro que es ella, seguro que es él. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a ver, energías, energías para mis queridos Libras. Vamos a ver acá. Fíjate que ahí me sale un caballero de bastos. Y este caballero de bastos me está diciendo que esta persona, podríamos decir que estamos hablando de alguien de Leo. Podemos hablar de Ariel Leo Sagitario. Y yo te puedo decir que aquí estamos hablando de una persona con mucha, mucha, mucha buena energía, una persona muy positiva, una persona muy alegre, alguien como bastante creativo. Siento aquí que es alguien que necesita como que tener su espacio. Pero es alguien muy motivador, ¿ok? Vamos a ver acá. Ok. Libra, Libra. Bueno, Libra, aquí me sale este caballero de bastos. Y siento que podríamos, como te dije, tener a alguien de estos signos en tu camino. Pero siento que vienen buenas noticias para ti, ¿ok? Siento que, fíjate, vienen buenas noticias. Y estas noticias tienen que ver con algo, quizás algo artístico. Siento como algo que podría ser quizás lo que tú estás haciendo, tu trabajo o tu profesión tiene que ver con algo que tiene que ver con el arte. Pero siento que se está esperando algo con ese sentido, algún tipo de contrato, algún tipo de oportunidad. Pues revisa tu correo porque siente que viene algo para ti en ese sentido. Libra, me está diciendo que viene algo a tu vida, que es algo como que te va a dar muy buena, muy buena. Es como que vienen buenas noticias, pero que te va a dar mucha, mucha alegría. ¿Ok? Así que esta semana va a ser una semana de buenas noticias para ti. Y aquí me está diciendo que podrías esta semana estar sacando a alguien de tu vida, alguien de tu entorno. Siento que es como alguien tóxico en tu vida. Alguien que quizás te ha causado algún tipo de situación, que quizás en un momento determinado tú sobrellevaste la situación. Quizás tú perdonaste algún tipo de situación. Pero siento como que definitivamente vas a estar sacando a alguien de tu entorno. Y esta persona siento que puede ser alguien como una amistad, alguien, un familiar, alguien que no es una pareja como tal. Siento que más bien puedo sentir que es alguien de tu entorno que no te está, que te está dando más negatividad que positividad en este sentido. Así que tómalo como te resuene, pero hay alguien ahí que tú vas a sacar de tu vida. Aquí tengo esta carta que me dice que vas a tener un nuevo comienzo con tu persona especial. Siento aquí mucha pasión. Siento que podría venir un viaje. Y fíjate, te puedo decir que en este caso siento como que si podrías tú estar explorando nuevos horizontes o aventurarte en algo con tu persona especial, la persona que está en estos momentos en tu vida. Pero te puedo decir que podrías estar también de alguna manera conociendo a alguien. Si estás soltero o soltera, quizás estés haciendo un viaje. Y en ese viaje podrías estar conociendo a alguien que va a cambiar tu vida amorosa. Pero al mismo tiempo podrías conocer a alguien que podría ser alguien que quizás creció en otro país, en otras tierras, alguien que no tiene nada que ver contigo. Tómalo como te resuene, mi querido Libra. Pero hay un amor en el aire ahí. Hay amor para ti. Y de cualquier manera, tómalo como te resuene, proviene alguien a tu vida. Alguien que va a cambiar tu perspectiva amorosa, Libra. Y te va a hacer sentir muy, 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 muy apasionado. Muy apasionada. Aquí siento que, fíjate, 10 de bastos. El 10 de bastos nos habla de estar como muy sobrecargado, como muy estresado. Siento que en tu materia de empresa podrías estar tú teniendo algún tipo de situación. Podrías tener esta situación con alguien específicamente donde estás laburando, donde estás trabajando. Quizás tienes un jefe que la tiene cogida contigo. O quizás tienes un empleado que te está causando problemas en tu trabajo. Y tómalo como te resuene. Pero siento que es el momento, es la semana, es el momento para ti sacudirte de todas estas cosas para que puedas avanzar. No dejes que nada ni nadie te esté sobrecargando Libra. Tú vales mucho. Así que, olvídate, no le des entrada a nada de esas cosas negativas a tu vida. Saca todo lo que no funciona. Vamos a ver. Y aquí sí, definitivamente siento que vas a tener una semana donde vas a dejar, fíjate. Viene una semana donde tú vas a estar dejando los conflictos atrás. Vas a dejar esa competencia. Siento que vas a estar alejando de ti todas esas negatividades que has estado teniendo recientemente. Siento que lo vas a estar haciendo con mucha, mucha cautela. Lo vas a estar haciendo con mucha seguridad. Siento que has aprendido. Siento que te estás valorando en estos momentos. Y tú estás sintiendo que tú vales más que cualquiera de esas situaciones. Así que ahí lo tienes, mi querido Libra. Y te puedo decir que aquí me dice, igual nuevamente, me dice que tú estás, vas a estar actuando con ese coraje. Vas a estar actuando con ese, esa dedicación. Siento que de alguna manera vas a estarte, vas a estar a la defensiva, pero no vas a permitir que la situación te afecte, mi querido Libra. Y aquí te sale la carta de la justicia. Te dice que toda acción tiene una reacción. Y siento que de alguna manera quizás esa persona que te está causando problemas a ti, alguien que te está dando o poniendo obstáculos en tu camino. Quizás esa persona, siento que va a salir de tu vida por alguna razón. No sé si despidan a esta persona, si tú eres el jefe y vas a sacar a esta persona. No sé cómo es la situación y tómalo como te resuene, pero siento que esta persona sale de tu vida por justicia divina. Como que es un momento de sacar a alguien de tu vida. Así que ahí tienes. Aquí siento que ya vas a ver las cosas con más claridad. Siento que vas a estar dejando, como decir, vas a estar como que dejando de estar pensando. Y dejando de estarte preocupando por todas las cosas, pensando que mañana qué va a pasar por toda esta situación quizás que tienes en tu entorno de trabajo. Quizás siento que vas a dejar las confusiones atrás, Libra. Así que va a ser una semana donde tú vas a empezar a ver las cosas con más claridad. Como que se te van a abrir los caminos, Libra. Vamos a ver un poquito más. Ok. Fíjate, aquí me está diciendo que te vas a sentir, vas a tener una semana donde te vas a sentir independiente. Te vas a sentir, te vas a decir las cosas como se te da la gana, que vas a ser tú. Esta va a ser una semana donde tú dices, voy a ser yo, voy a tomar las decisiones que se me den la gana. Siento que esta semana va a ser una semana de un antes y un después en la vida de Libra. Siento que vas a estar quizás haciendo decisiones radicales en tu vida. Siento que vas a estar quizás transformando tu entorno, mi querido Libra. Y siento que te vas a estar arriesgando a correr, a correr algún tipo de riesgo diferente, a hacer algo diferente, pero que va a ser algo importante en tu vida, mi querido Libra. Aquí siento, en tu vida siento que vas a estar explorando, siento que vas a estar explorando oportunidades. Y esa actitud, esa manera de ver las cosas diferentes te va a llevar a ti al progreso, te va a llevar a ti al crecimiento. Así que siento que ya no hay más, de alguna manera ya no vas a tener más esa sensación de que las cosas no te salen bien, de que vas a estar en ese modo negativo, en que qué va a pasar mañana. Siento que has estado quizás de alguna manera bastante depresivo, depresiva. Siento que de alguna manera te has sentido con esa sensación de que porque a mí siento como que has estado realmente bastante emocionalmente bastante desequilibrado. Pero siento que vas a retomar el control de la situación y te puedo decir aquí que esta carta me está diciendo que viene para ti, mi querido Libra. Definitivamente, con ese cambio de actitud tuyo, con ese cambio en tu entorno, siento que viene la abundancia. Siento que viene, vas a sentirte como que, como te puedo decir, te vas a sentir pleno, te vas a sentir plena. Siento que de alguna manera te vas a sentir como que tú eres más que, que tú eres más de lo que tú mismo piensas. Vas a creer en ti y siento que todo va a ser como te vas a sentir que estás disfrutando lo que estás haciendo, que estás disfrutando la vida, que estás, te vas a sentir en control de la situación y te vas a sentir feliz contigo. Te vas a sentir que todo fluye y siento que de alguna manera podrían venir a esta carta. También me hablas de gananzas financieras. Yo siento que has estado quizás pasando por situaciones con tu pareja especial, pero siento que viene una situación a tu vida que va a dar un giro totalmente diferente. Y recuerda que esa persona en tu vida tiene que ver mucho con un viaje. Estés soltera, estés en pareja y tómalo como te resuene, pero hay algo ahí definitorio para ti, mi querido Libra. Y te voy a dar un consejito del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué nos dice para ti el oráculo de la sabiduría. Y dice que el Yang. Fíjate, esta carta de Yang es la perfección. Esta carta me habla de perfección. Me dice que tu número de la suerte va a ser el número uno. Siento que todo va a estar fluyendo. Siento que el universo va a estar a tu favor. Y que todo es como que tus caminos se van a estar abriendo totalmente, mi querido Libra, a todo lo que tú desees. Tienes el universo ahí trabajando para ti. Así que qué más te quieres. Esta semana va a ser divina. Divina para Libra. Te voy a dar otro consejito de los arcángeles. Vamos a ver qué consejo te dan los arcángeles para ti, Libra. Vamos a ver. Consejo para Libra. Y vamos a sacarlo así. Ok, Libra. Dice que expresión escrita. Mi querido Libra, el arcángel Gabriel. Dice, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Ahí tienes. Básicamente te está diciendo que escribas tus ideas porque probablemente te van a estar surgiendo ideas quizás cuando te despiertes a medianoche. Quizás cuando estés haciendo algo y te venga algo a la mente como que tú dices, y es como que le pongas más atención a tus pensamientos porque puede surgir esa idea brillante que puede cambiar tu mundo, mi querido Libra. Así que qué más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas. Te puedo decir que si te gustó, recuerda, dedito arriba, compártela. No te la quedes. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Libra. Y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas mis bendiciones. Que te vaya súper mega fabuloso. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.